¡Bailando! Y tengo que ir a comprarle comidita aguadita a mi Pepito porque si anda malito de su anginita Entonces él no puede más explicar ahorita la comida que le doy Y con la aguadita si se la come Entonces voy a ir por ella y ahí aprovecho para llevar los pedidos que tengo Porque voy a ir aquí al que me queda en mi cantón, pero ese no me gusta Como quiera voy a ir Y no sé qué voy a comer, amigas Yo ya digo comer porque mi esposa no quiere comer aquí en la casa Entonces ya nomás pienso en mí Vamos a hacer nada más unas tostadas de tuna porque tengo mucho aguacate Eso es lo que voy a hacer, tostaditas de tuna Porque si no el aguacate se me va a echar a perder Ahorita me voy a echar unas fresas que tengo ganas de fresitas Con tantito chantilly y canela Y pues me voy a tomar un café, es decir, de ley Alguien me dijo que si dejaba el café iba a perder más de peso Pero pues no, no, el café ya saben que se respeta y la cerveza se respeta De por siempre Entonces, así, amigas, es lo que voy a hacer Y voy a tomar fotos de mis lentes Estoy haciendo una rifa de mi bolsa, ya vendí como 20 boletos Son 45 boletos Por si están interesadas O sea, yo siempre he dicho Que te lleves una bolsa de casi 1.800 dólares Por 35 dólares O sea, no manchen Aunque no te guste la bolsa La revendes Y ya te hiciste de tu buen dinero Por si están interesadas Y por si en ese entonces tengo boletos todavía disponibles Y pues así, amigas Fíjense que estoy haciendo todo esto, como les digo, por la bolsa Pero ahora ya no sé si debería de comprarla o no O ya me aguanto Ya no sé, todavía lo estoy pensando No crean que yo soy de las que me gusta y lo compro Obviamente no tengo así el dinero Como que, ah sí, dame esa bolsa No, tengo, o sea, le trabajo chulo, amigas Ayer están las, eran las 12 Y yo todavía contestando preguntas de mis pedidos O sea, sí, sí trabajo duro por lo que a mí me gusta Entonces, no, no me siento culpable Y luego terminando esta rifa Pues voy a hacer la de mamá conchita Que yo sé que en esa me van a apoyar Porque, oh my God Vamos a rifar tres cosas padrísimas Estoy esperando la que encargué yo Y es de entender mi camino y chis Mi camino y chis Dejen abrir aquí Y entre el sol La luz La luz ¡Gracias! 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 Un poquitito no me hice nada en el cabello, no me lo planché Nada más ahorita le voy a echar un poquitito de aceite Voy a irme de volada porque antes de que salgan los niños y se haga más tráfico Llegando, sigo acomodando lo de la ropa Y hago mis quehaceres No tengo nada de hambre, me quería hacer las tostadas Pero la verdad no tengo nada de hambre Iba a poner mis órdenes pero mejor nos lanzamos para allá Porque Pepito ha de tener hambre y me urge más Así que ¡Mata con! ¡Ay, güey! ¡Go, friends! ¡Let's go! ¿Dónde está mi bolsa o mis llaves? ¡Ay, ya lo sé! Amigas chulas, y ya nos vamos ¡Oh, my God! Amigas, a mí el tiempo no me rinde, se los juro Estuve en lo de mi business, estuve Se me ha vendido ahorita muchito Estuve en lo de mi rifa Que también ahí la llevo, bendito Dios Y ya puse otras cositas a la venta Y pregunta, y pregunta, y pregunta Y yo no soy de las personas que utilizo Mi Instagram, amigas, nada más para beneficio propio Que a ella porque me va a preguntar O ya la voy a ignorar porque no me preguntó Por no, o sea, yo las quiero a todas Me compren o no me compren Entonces, la mayoría sabe que yo En Instagram, trato de contestarles Lo mejor que, o sea, lo más que puedo Pero bueno, amigas ¡Me está tentando el demonio de un Starbucks! Debería de ordenarlo de una vez ¿Pues qué? No he subido tanto de pesos Peso 109 Peso 109 Ahorita me voy a llegar a comer Ay, no, si me voy a pedir mi Starbucks Pero primero, no, primero voy a Walmart Y tengo que echarle gas Porque si no me voy a quedar por ahí Debería de ir a la de Walmart Bueno, de regreso Ay, no, pero qué tal que si no llego Lo mejor primero pasé No, hombre, los precios van que Y huelan con las gas, no manches ¿Qué les pasa? Amigas, poquita porque es bendita Y ya que mi esposo la llene ¿Por qué no? No es justo Ay, qué bonita luz Desde aquí se ve No me traje la foto del tinte Ay, voy a ver si me acuerdo Si mi cabecita me da para mucho Para acordarme Ok, ámano Ay, ¿y por qué? No, yo no voy a ACB No voy a ACB Yo voy, yo voy, yo voy Ay, a mí de hambre Ok Ok, yo no tengo Sorry, sorry, people Ando durmiendo Ando durmiendo Es que yo no tengo Stop Ellos sí Y se tienen que esperar Hasta que la princesa pase Muchas gracias Ok, ahorita nos vemos Ando de simplona Miren este ribbon Para ponerle A mi arboleta Vean los huevos De chulas Pero no son colores tiernos Bueno, este sí Y el rosita Oh my God Estos están enormes Vean este conejito ¿Cuál es la comidita Que a la llevaré? Yo creo que de esta De pollito De este Oh, o turkey Mejor turkey De pollo Y vegetales Es el mismo Me voy a llevar Otro de pollo Ahora no llevé Mucho, amigas Pero como tengo hambre Me llevo estas Y me llevo esas ¿Cómo ven? ¿Qué? Bueno Traigo mis toallitas ¿Cómo querer yo? Voy a echar uno La más Porque yo Si tengo fuerza De voluntad No, bueno Dos Y ya Llegando Vamos a prepararnos Mis tostadas Y es muy tarde Ay El moco No, esos son Los pelitos Que vuelan Estos son Asesinos Con Valentina Y ya Así no me los como Regularmente Primero Lo chupo Y después Lo he hecho Voy a pasar Aldi De volada Amigas Para ver Si encuentro Quesos Del Parmesan Que a mi esposo Le encantó Y esto es lo que Llega a comer Parmesan Pero mañana Creo que quiere Ir a A gringos Unos cueritos Ahora Ay no Es que ya tengo hambre Ya todo se me antoja Que una coca Compré mi vicio Que es mi café Pero me lo compré Esta vez Nada Lo estaba ordenando Y me compré Un ¿Quién se puso A mi lado? Oh sí Y le puse Mi tarjeta Que tengo ahí Tres Y no había usado Entonces Si se puede poner La tarjeta Esa ya la usé Ya está ahí adentro Y tengo Dos que me quedan Así que voy rápido Por el queso Y ahorita Ay De una vez Voy a poner aquí Pues tiene un bestia Un bestia Ahí está Dejen ir de boleto Ay Si en todos lados Hay gente Ya las aburrí Con la bolsa Amigas Pero Si no hubiera tenido Esta bolsa Chafa Bueno no chafa Porque Chafa chafa No es Bueno fake Yo creo que ya hubiera Comprado la otra Pero me da cosa Digo pues si es lo mismo Aunque no es lo mismo Pero yo siento Que es lo mismo Ahorita Ahorita nos vemos Bye No van a creer Donde estaba Mi desinfectante Oh my god Estaba En mis nalgas Pero como Pues no tengo Pues no lo sentí Entonces Ya nomás Pasé por mi Starbucks Y Oh my god Ya es súper verde El dinero Se va muy rápido Chulas Ahí vas Ahí vas de coda Kenia No No es que esté coda Es que me cuesta Mi trabajo Y como no traía bolsa Me puse todo En mi sudadera O sea En contra De mi sudadera Todo está bien Cochina ya Me voy por acá Le hice como El memín pingüen Que Mama Mama Los pibos Ok Ay huele bien rico Miren De este corriente Huele bien rico Wow Ay mira Que inteligente Que no me tuve Que bajar O sea Ir a la carretera Quizás Si salgo Si Si salgo Oh my god Eres Eres una chulada Kenia Yo lo sé Ok Mira aquí Es un Palm Beach 10 Ese dice que te da cáncer Amigas Yo antes En mis años buenos Años de juventud Cuando llegué aquí Pues que tenía 23 años Me iba a Galveston Y con mis amigas O a los balnearios O así No manchen Yo si me puedo dar cáncer De piel Porque yo si abusé Yo si abusé Demasiado Demasiado O sea Era una negrita cucurumbe Uy A ver si no se ofenden Ahora de que Negrita cucurumbe Ok Dejen ir rápido Amigas chulas Y no me tardé Ni un segundo Ya estaba listo Lo pedí así Por si lo quieren ordenar Yo para la próxima Le voy a poner Un poquito más de chay Porque si está muy ralito Incluso si ven el color Está muy muy ralito Pero No me gustan tan dulces Las cosas a mi Amigas Amo el chay El sabor a chay O a clavo O a canela Todos los sabores A mi me producen Felicidad Me ponen Me hacen sentir bien Así que El chay El chay coffee Chay iced tea Chay todo Chay coffee Hay chay coffee No sé si hay chay coffee Pero bueno Me gusta muchísimo Muchísimo Por si me quieren regalar Algún día Un chay coffee Que digo Ahí va de encajosa De Kenia Ustedes son mis amigas Ahora ya voy a tener un problema con eso Porque de verdad me gustó mucho Ya sé en qué gastarme mis tarjetitas Es que cuando tú te tomas algo Te comes algo Es una Fiesta en tu boca Amigas Yo así me lo figuro Mi lengua está bailando Mi baba está bailando Mi paladar está bailando Todo está bailando De lujo Donde la noche Si me muestra Tal vez O tu toma Es un grenadero De la noche No pasa De la noche Pero Estoy hablando para hacer mi cita en el ginecólogo. Y compró Nes del día, compré estas para mi esposo porque les digo que anda con una dieta, pero cuando le comiene porque mañana va a querer ir allá. Bueno, estas, compré un melón porque me encantó el melón de ahí, compré mis Dr. Pepper, compré esta que me llamó la atención, amigas, es, pues es un dip, pero lo hicieron con Greek Yogurt y lo voy a probar y tiene bien poquititas calorías, 30. Bueno, compramos el Parmesan, compré el Goat Cheese que se ve bien rico, compré el Mozzarella, compré estas tortillas que también se me antojó. Es más, me puedo comer eso con el dip, una de estas y son de Light Italian Herbs, compré esto. Compré estos melotitos y ahorita los voy a poner a cocinar, aunque sea unos tres, para probar el que me dio mi amiga. Peras muy poquitas porque se me echan a perder de volada. Ciruelas, nada más dos duraznitos. Estos, amigas, los voy a probar porque están baratos, creo que $3.50 y huelen deliciosísimo. Ay, estoy lavando. Deliciosísimo. Estas papitas para mi esposo, para mis bebés, para mis bebés, este es para Pepito porque ahorita anda malito. Estos, si eran esos, ándale, mensa, que estos no eran. O si eran, ya ni sé. Estos ahorita que se los voy a dar a Pepito. Ah, zanahorias, basil, que se me antojó con queso y bolillo. Y se me olvidó el bolillo. Voy a tener que ir mañana por bolillo. Cilantro para mis tostadas. De estas cebollitas que no pueden faltar. Ahorita voy a hacer una michelada con agua mineral. Y estas que son como bounty, no son bounty, pero estaban en $6, $2, $4, $6, $8. ¡Ocho! Y están bien buenas. Estoy lavando, pero voy a probar estos de una vez. Este es el primer a mi esposo. ¡Vamos! Amigas, si no les mostré mi crema que me compré en Walmart. Es de caramelos maquillados. Uy, mañana me compré que... Bueno, no. Me lo voy a hacer frío. Y amigas, degustación de mis tostaditas. Como que le faltó más chile. ¡Oh, tengo habanero también! Es que a mí en lo personal me gustan con estos chiquitos. Que están bien bravos, saben más ricas. Esta salsa está muy, muy picosa, muy perruna. Pero por eso no le puse muchísima. Pero me quedó el atún. Sin jitomate creo que sabe mejor. Cuando estábamos en México y pasábamos por el mercado y había un puesto de mariscos y siempre se me antojaba cómo se comían las tortas de... las tostadas de camarón. ¡Oh, my God! Se me hacía agua la boca, pero pues no teníamos. De repente sí íbamos. No quiero decir que nunca nos llevaban. No. Sí íbamos, pero por ejemplo, cada fin de semana o... No cada fin de semana. Pero una vez al fin de semana cada 15 días. Más o menos así. Creo que Pepito se devoró la comida. Es la única que puede comer cuando anda maldito. Ya voy con la segunda. ¡Oh, my God! Es simbico. ¡Ay, tesoro! Amigas, yo creo que ya no voy a acabar el atún y me voy a hacer una quesadilla con esta. ¡Oh, my God! La tortilla está bruto. Te cuento que ayer en Marshalls compré esta cosita que huele tan rico. Me costó nomás $2.99 es nada más para el uniforme de mi esposo. Bueno, aunque tantito para mí para que huele rico. Es de Aloe Fresh. Delicioso. Un olor que me pone feliz también. Entonces, ahorita que estoy sacando la ropita voy a ver la película que me dijeron de un perrito. De perritos, pues. Camina conmigo o algo así. Tengo que ir por los ganchos y ver qué ropa me voy a quedar. Porque nada más he estado atendiendo lo de la rifa y mi business y no he hecho nada de eso. ¡Qué fea, muchacha! Mi amiga Roger me dijo, Kenia, ¿por qué no te pones un un marranito aquí y le vas echando todas las coritas y penis que vas sacando de de tu ropa? Y bueno, ahorita ahora sí tengo que acomodar. Ahorita vamos por los ganchos. Saco todo el garrerío que ya no voy a ocupar. Y el sábado ojalá que me haga un buen dinerito. Y sí. Ok. Fíjense que las bolas esas quedan... Trabajaron padrísimo, ¿eh, amigas? Porque la ropa está bien suavecita. Me encantó. Nada más le eché una... una tapa. Se las vuelvo a enseñar porque... ¿Cómo que se las vuelvo a enseñar? Cruceras. De esta marca. Buenísimas, amigas. La ropa suavecita. Ay, debería de ponerles... Ay, no les estoy poniendo. Les iba a poner unos de los nabos de las... Ay, mañana, mañana van a ver la colita. Me acuerdo ahorita no sé ni por qué y no. Ay, debería de bañarme ahorita. O sea, para que me lleve el cabello chino. Chino y para que me dé mi buena limpiada. O sea, ya saben de a qué hablo. Ay. Que mi esposo supiera las cosas que les platican. Así que, mira, eso no está bien. ¿Por qué no? Si son mis amigas. Con mi mamá lo van a decir. Genia, ¿qué estás mal? Pues si ya me conoces que sí. O sea, de la cholla pues. Pero ya saben que estoy loca. Feliz. Ok, amigas, ya me cayó. No sé qué traía esa tortilla que me hizo daño. ni por los ganchos. Ay, no, amigas. Leí un poema de los perritos tan bonito que si a ustedes se les ha muerto uno o están pasando por eso, si es, te llega al corazón, o sea, cuando te pones a pensar gracias por tener a mi perrito porque pues ellos de verdad que sí son bien agradecidos. Y es lo que luego uno necesita saber cuando estás atravesando ese dolor cuando estás viviendo tu duelo y que te leas eso se siente bonito porque es como darte las gracias. El perrito te está dando gracias, pues. Y yo mi princes, mi loquito. Amigas, así como yo quise a princes, así quise a loquito, así quiero, o sea, como quise a mis perritos, así quise a loqui. Me volví loca por mucho tiempo del dolor, mucho. Y este lo vi muy chiquito, ¿ve? Aquí le voy a poner porque sí se arrugó, pero que ni crean que lo palaba. mucha plancha. Let's go, let's go, let's go, let's go. Mi vida, oyeron te canapsito, corazón? Ay, ay, ay. Ya lo fui a acostar porque luego no le gusta, es que no le gusta que lo grabe en la cama. Entonces, eso se respeta. ¿Por dónde empiezo? Limpio aquí primero y después voy por los ganchos. Se ve así la luz. Me voy a hacer en vivo, vean todas las órdenes que ya puse ahí. Estaba chambeando, chulas. Pero dije que iba a ser el envío. Ay, la pila. El envío a las siete y media, son cuarto para las ocho. Pero como ya no tengo pila, pues le voy a robar la de mi esposo. Vámonos. Ven prender la luz. Ahí está. Ni la luz ahorita. Ay, chatas, pues me tardé mucho en el envío, casi dos horas, amigas. Y la tripa ya me está gruñendo que tengo que comer. Pero, no, ya ahorita no, no voy a comer. A lo mejor unas rebanaditas de jamón y ya. Y ahorita me voy a desmaquillar para ponerme la maquinita y recomendársela si sí o si no. Fíjense que sí vi un glow el siguiente día, como que algo, algo, no sé, no sé explicarlo, pero sí vi diferencia en mi carita y yo lo hice con el aceitito. Entonces, mi amiga me dijo que primero lo haga. Bueno, ya les voy a estar hablando en el otro canal porque ella es experta en eso. Pero si quieren saber, vayan a mi otro canal. Tramposa que me lo puse y ándale, ándale, échenme la mano allá. ¿Ves? Ya les van a decir good night. Ya les van a decir good night. Ya les van a decir good night. Good night. Good night, chavas. Good night. Porque yo estoy muy cansadito. Yo estoy cansadito. Yo estoy cansadito. Ya no me puedo ni mover. ¿Y esos ojos? ¿Dónde están esos? Ay, esos ojos. ¿Esos ojos? Ay, esos ojos. ¿Esos ojos? ¿Esos ojos? Ay, esos ojos. Está mi bebé. Tápate, mi vida. ¿Ves? ¿Qué tiene mi corazón? Mi chiquitito está malito. Esa es anjina. Aquí es donde le sale la anjinita. Esa anjinita, mi amor. Mami está aquí para cuidarte. Ya le di otra pastillita. No, yo. ¿Qué tienes aquí? Good night, papi. Con tus labios a ti. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!